Creo que aquí Kurosawa marca un nuevo hito y se convierte en estandarte de todos estos directores maniáticos y retorcidos que, bueno, quizá por esa cualidad a veces tan insidiosa llegan a ser tan geniales, como mínimo tan perfeccionistas, tan puntillosos. Sí, además la importancia de la composición del plano en Kurosawa y en su cine, sobre todo conforme nos acercamos a su última época, con Ran, es de una importancia capital. Uno de sus mayores atractivos es ver cómo componen los planos, con qué belleza, con qué sentido estético tan japonés. Podemos decir un sentido japonés, son planos con Feng Shui, diría yo. Pues sí, es algo curioso ver la evolución del director, que empezó con un cine mucho más movido de lo que se tenía por el estandarte en su Japón natal, con gente como Mizoguchi, que fue el as del cine mudo en Japón y que había llevado a la cumbre esta forma de hacer cine con planos muy, muy sostenidos y con una composición de plano hasta el más mínimo detalle, controlada, y que a lo largo de su carrera fue bajando este movimiento de cámara que tenían sus películas iniciales, este ritmo a veces tan violento para una estética japonesa hasta situarse en una especie de término medio o incluso una síntesis de ambas partes, y que hacen quizás su última obra, sus últimas películas tan y tan interesantes. Yo creo que sus últimas películas son las mejores en su haber, aunque entre sus primeras etapas hay clásicos indiscutibles, sobre todo por su fuerza argumental. Pero bueno, podemos ver tranquilamente la evolución de este autor ahora cuando citemos sus películas, solo por ir adelantando pues esta estética de planos que va consiguiendo a lo largo del tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo, además, bueno, hablamos de Mizoguchi el día que comentamos el verano de Kikuyiro, de Takeshi Kitano, como introducción al cine japonés, aunque no hemos hecho ninguna película suya como tal. Y bueno, yo creo que el contexto en el que empezó Kurosawa era un contexto bastante especial, ¿no? Cuando en Europa y América, bueno, pues estaba casi casi empezando la Nouvelle Vague, ¿no? Bueno, hablo de cuando se estrenó esta película, cuando faltaban pocos años para la explosión de la Nouvelle Vague, además ya se había dado el neorealismo italiano, en fin, ya el cine sonoro era algo bastante asumido ya, por décadas incluso ya, prácticamente estábamos viendo los primeros films en color, el cine sonoro en Japón era toda una novedad, ¿no? Tuvo 40 años de cine mudo. Sí, donde se perdieron muchísimas de las películas, pero bueno, no fue solo la revolución, digamos, instrumental de este sonoro o estos principios del tecnicolor, sino sobre todo una revolución estética, al fin y al cabo en Europa y en América el cine convulsionaba, por un cambio se estaba abandonando este cine de estudio, a veces tan anclado en viejos preceptos, en favor de un cine mucho más exterior, mucho más libre, que hacía de la palabra autor algo con mucho más sentido o de lo que había tenido nunca, y yo creo que Kurosawa supo ver por donde soplaban los vientos muy bien en la cinematografía exterior a Japón, y supo también dar la espalda al cine más tradicional, cine más basado sobre todo en el teatro kabuki, con estas representaciones tan quietas, manifestadas en planos largos y muy sostenidos, a favor de lo que se convertiría en el cine chambara, como es llamado popularmente, dándole alas a la cámara, haciendo muchos más movimientos y aportando mucho más dinamismo y un grado de violencia, bueno, nunca esperado en una producción japonesa, que solía ser, pues eso, estéticamente mucho más quieta, mucho más calmada. Sí, sobre todo en las escenas de acción, que, bueno, inevitablemente nos viene a la cabeza el maestro Ford, no sé, de samuráis, es en el fondo, pues un western, como has dicho tú, con alma de chambara, o con estética de chambara, que es, podemos decir, un western disfrazado de samuráis. Pero bueno, yo creo que, sin embargo, conforme avanza la filmografía de Kurosawa, va volviendo a estos cánones japoneses, se va haciendo más japonés, si cabe, por ejemplo, con Ran, Ran, yo creo que tiene un sabor plenamente kabuki, ¿no? Los planos están sostenidísimos, la estética, la gesticulación, es totalmente tradicional, ¿no? Eso sí, yo creo que Kurosawa innovó al abrazar el western americano, esto lo hablaremos en profundidad, y, bueno, fue el gran aperturista del cine en Japón, ¿no? Incluso, sin embargo, fue acusado también de hacer películas, bueno, bastante patrióticas, así era una forma de hacer y una forma de entender estas escenas que hemos comentado de acción totalmente americanas. Sí, de hecho, fue de los primeros directores en abrirse ya completamente a las estéticas más modernas del cine occidental, no por nada es el director de su Dreams, que está producida nada más y nada menos que por Josh Lucas y por Steven Spielberg, y ahí ya convierte su manera de hacer cine en algo completamente occidental, sin llegar a perder su toque especial, su forma característica de hacer cine, su sensibilidad, sobre todo su ritmo, y esta forma tan perfeccionista y tan maniática de componer el plano, que yo creo que hacen de ella una película deliciosa. Estaríamos hablando quizá de su última película destacable, pero bueno, sí, vemos cómo Kurosawa tiene el mérito de ser de los primeros en ascribirse a lo que podríamos llamar una nueva ola primigenia del cine japonés que ya intentaba fusionar y combinar todo aquello que le pareciese interesante, no simplemente abrazar por puro respeto a lo tradicional las formas que durante siglos y siglos había adoptado el arte japonés más tradicional, más típico. Pues así es, bueno, vamos a decir que Kurosawa nació en marzo de 1910 y falleció en septiembre de 1998. Y bueno, entre otros muchísimos premios, ganó el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en el 51 por Rashomon y en el 75 por El Cazador, además del Oscar honorífico que le fue entregado en 1985. También ganó dos BAFTAs, el primero en el 1980 por el Mejor Director, por la película Kage Shuma, Kage Mucha, perdón, y también en 1986 a la Mejor Película Kill Run, que yo creo que, bueno, se merecía el Oscar completamente. Y bueno, también ganó en Cannes el premio a la Mejor Película de Extranjera por Kage Mucha. Pues sí, unos premios internacionales que merecía, obviamente, y que atestiguan su trayectoria fuera de Japón, ¿no? Fue también uno de los primeros autores en venderse fuera de sus fronteras, con más o menos éxito, aunque, bueno, la mentalidad occidental ha tardado muchísimos años en acoplarse a esta forma de hacer cine, a veces un tanto extraña. Por ejemplo, en Los Siete Samuráis hay planos, guayescenas cuyo ritmo a veces nos resultan sorprendentes porque no estamos habituados a leer el lenguaje cinematográfico en esos términos y necesitamos adecuar un poco nuestro ojo a esta mentalidad, ¿no? Eso es quizá el punto más difícil que hace que las obras de gente como Kurosawa y después de él tantos otros, porque ahora mismo el cine japonés es uno de los más prolíficos del mundo, se filman a veces muchas más películas que en el mismo Hollywood por año, pero que, bueno, es una tara que, de ser vencida, pues nos da muchísimas mieles, ¿no? Ahora mismo en Japón hay directores muy, muy buenos y esto es gracias a gente como Kurosawa que tuvo el valor de dar ese primer lance e intentar venderse a un público que no era el autóctono. Bueno, yo pienso que, por lo menos en el caso de esta película, el principal inconveniente sería la duración, como ya hemos dicho. Yo creo que es una duración extrema, son tres horas y veinte minutos cuando la película podía haber estado, bueno, más o menos construida en hora y media, dos horas, incluso dos horas y media, como muchísimo, ¿no? De hecho, el remake en forma de western de John Sturge, Los Siete Magníficos, dura eso mismo, dura dos horas y cuenta a grandes rasgos más o menos la misma historia, aunque luego cambia determinadas cosas, a veces da un poco más de profundidad a ciertos personajes, aunque a mi parecer pierde también cierto lirismo durante la marcha. Pero bueno, que es una historia que puede ser contada con muchos menos planos y mucho menos tiempo en pantalla es indudable, pero sin embargo pienso que eso alteraría el propósito original del director que es al fin y al cabo hacer poesía con sus imágenes y con su historia y recrearse en unas relaciones que se van profundizando cada vez más y hacer un estudio del alma humana que a veces llega a ser de una profundidad abrumadora. Yo creo que en ese aspecto sí que tiene una duración más o menos de vida, aunque bueno, sigue siendo una película, como ya he dicho en un principio, no muy apta para gente que se cansa enseguida de estar atento a la pantalla. Sí, bueno, yo a esta gente le recomendaría, si siente curiosidad por Gurosawa y por esta película, visionar el film en dos tandas, ¿no? Eso también no es muy recomendable oficialmente o en los círculos oficiales, pero en películas de tan largo duración y con, bueno, tramas secundarias o distintas que se van sucediendo y sobre todo en films costumbristas, que son como pequeñas historias independientes, yo creo que, bueno, no está mal del todo, ¿no? No sé qué te parecerá. Bueno, no es un mal consejo a bote pronto, aunque como has dicho no debería recomendarse en determinados círculos porque, bueno, partir una película es poco menos que una herejía, aunque también estamos bastante habituados a ello gracias a la televisión, que lo hace constantemente, ¿no? Pero siempre he pensado que poner anuncios en medio de una película es como poner un cártel publicitario en medio de un cuadro. Pero, en fin, hay opiniones diversas acerca de esto. De todas formas, yo creo que se puede encontrar una segunda vía a este problema de la duración de Los Siete Samuráis y es ver otras películas de género del director, cultivó el género chambara con bastante asiduidad, sobre todo en su primera etapa de blanco y negro, que tienen una duración más corta, pero ya tienen todo el espíritu de Los Siete Samuráis, todos estos valores que defiende y que son también películas excelentes. Yo creo que si hacemos un repaso a su filmografía podemos encontrar más de una y más de dos y más de tres películas recomendables para hacer este acercamiento progresivo a una obra tan vasta como es Los Siete Samuráis. Pues seguro que sí, Ernesto. Bueno, la primera película destacable de Kurosawa es Resomón, en el 50, dos años después, Vivir, que yo creo que es una oda a la vida y al uso que hacemos de nuestro tiempo en la Tierra. Bueno, es un alejamiento importante del cine chambara, como os he dicho, que luego creo que podríamos definir bien lo que es, porque seguro que más de un oyente está perdido con el término, ¿no? Y hemos dado por sendado que todos lo conocíamos, más adelante lo explicaremos, pondremos algún ejemplo. Pero bueno, Vivir yo creo que fue, no lo sé con seguridad, pero en la lista que hizo la revista Time, donde sabéis, porque hemos comentado varias veces, que hablé con ella, fue considerada la mejor película de la década, pues creo que Vivir, no estoy completamente de acuerdo, fue considerada la mejor película de los 50. Bueno, eso es sin duda decir mucho, pero que es una obra de una fuerza tremenda, es decir, poco, al contrario, Vivir creo que fue una de las primeras películas completamente personales de Kurosawa, donde por fin contaba algo que verdaderamente le tenía en vilo acerca de la vida y de cómo es vivida por ciertas personas, esta historia de un trabajador japonés, de su época actual, que, bueno, pasa sus penurias y sus alegrías como bien puede, una historia muy humana, muy tierna en determinados momentos, con algunas escenas pues antológicas, como es la de este hombre en el parque, sentado en sus columpios, pensando acerca de, pues a dónde le han llevado sus decisiones, es de una hermosura, en fin, inconmensurable, yo creo que podría ser considerada la obra maestra de su primera etapa, y ya le otorgó cierta dignidad,